¡Hola, hola caballeros! Bienvenidos a Dorian Fashion Outfits de invierno para hombres guía definitiva Segunda parte Tengo algunas peticiones en mi canal para hacer este vídeo Espero les agrade ¿Estás buscando el mejor outfit de invierno para hombre? Prepárate para descubrir nuevas combinaciones y elevar tu estilo invernal al siguiente nivel con las siguientes prendas de ropa y zapatos para hombre ¿Cuál es la mejor opción de calzado para el invierno? La mejor opción de calzado para el invierno son las botas resistentes al agua Estas botas te mantendrán los pies secos y protegidos de la lluvia y la nieve y el frío Además, asegúrate de elegir botas con suela antideslizante para evitar accidentes en superficies resbalosas ¿Qué tipo de abrigo es adecuado para el invierno? Para el invierno, un abrigo de paño o una chaqueta acolchada son opciones ideales El abrigo de paño te brinda elegancia y estilo mientras que la chaqueta acolchada te ofrece calidez y protección contra el invierno Ambas opciones son versátiles y se adaptan a diferentes estilos y ocasiones ¿Cómo puedo agregar color a mi outfit de invierno? Puedes agregar color a tu outfit de invierno mediante accesorios como bufandas, gorros o guantes en tonos llamativos También puedes optar por prendas de punto en colores vibrantes o combinar diferentes tonalidades de colores invernales en tu outfit Elige colores que resalten tu personalidad y te hagan sentir confiado ¿Es posible lucir elegante y estar abrigado al mismo tiempo? Por supuesto, puedes lucir elegante y estar abrigado al mismo tiempo utilizando prendas de calidad y accesorios adecuados Opta por abrigos de lana o chaquetas de cuero que te brinden calidez sin sacrificar el estilo Combina los con bufandas de lana, guantes y gorros para completar tu look elegante de invierno ¿Cuál es el secreto para mantenerse cómodo y a la moda durante el invierno? El secreto para mantenerse cómodo y a la moda radica en la elección de prendas adecuadas y capas Opta por tejidos cálidos y de calidad como la lana o el cachemira Además, aprende a combinar capas de ropa de manera armoniosa para adaptarte a los cambios de temperatura y lucir estiloso en todo momento ¿Qué accesorios son imprescindibles para el invierno? Los accesorios son bufanda, los guantes, gorros, botas Estos complementos te mantendrán abrigado y protegido del invierno Además, puedes agregar otros accesorios como cinturones, relojes y gafas de sol para darle un toque personalizado a tu outfit de invierno Conclusión En resumen, las ideas de outfits de invierno para hombres son infinitas Desde looks casuales y deportivos hasta outfits formales y elegantes Hay opciones para todos los estilos y ocasiones Recuerda combinar prendas cálidas y de calidad jugar con capas y texturas y agregar accesorios estilosos para destacar durante la temporada de invierno No temas, experimentar y mostrar tu estilo único incluso en los días más fríos Mantente abrigado, cómodo y a la moda con estas ideas de outfits para el invierno Video pedido por Alex Chiu y por Diego Wilter Alex me dice, otro video para utilizar suéter cuello en UV en esta época de invierno Y Diego me dice, en Argentina está haciendo frío, ¿puedes subir outfits de invierno? Claro que sí, Alex y Diego, aquí está el video Espero sea de su interés Bueno caballeros, esto ha sido todo por hoy Suscríbanse, denle like y compartan Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos Hasta pronto Suscríbanse, denle like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!